Particularmente eso, celebrando con acciones que venimos desarrollando de la Secretaría este espacio ganado, ganado por el municipio, revalorizado a través de este multiespacio Mariano Moreno que tiene que ver con un esfuerzo muy pujante de nuestro Intendente Chuli Jorge a través de su equipo de obras públicas, servicios públicos y de la Secretaría de Hacienda. Y bueno, a nosotros nos toca a estas grandes obras, a estos grandes momentos darle contenido a través de la parte social, de la parte del vínculo con los vecinos y vamos a estar desarrollando una jornada muy amena, buscando llegar a los distintos colectivos de nuestra ciudad y del barrio este sábado. Bueno, sí, justamente desde la Secretaría, de todo el equipo de la Secretaría nos encontramos organizando para el día sábado 8, 8 de junio, a horas 11 de la mañana la tercera fecha del Torneo Relámpago, la Muni Champion, en el Distrito Sur, va a ser esta fecha Distrito Sur, más específicamente en la plaza, posteriormente a la inauguración, al multiespacio en la Plaza Mariano Moreno y específicamente en el Bachi 21, vamos a disponer de un espacio físico donde se va a llevar adelante la tercera fecha. Está dirigida los participantes entre 14 y 25 años, aquellos participantes entre 14 y 17, sí, como requisito para la inscripción, tienen que presentarse con un adulto responsable que avale su participación. Pero bueno, desde ya es una actividad que venimos desarrollando mes a mes. Sí, sí, tal cual, como en cada actividad, acompañamos toda la Secretaría en equipo para poder llevar actividades para toda la familia. En esta ocasión estamos con los sábados recreativos también ese mismo día en el multiespacio. Sí, va a haber peloteros, juegos recreativos, nos va a acompañar zoonosis también con el tema de vacunación y va a estar también la Defensoría de Niñez y Adolescencia de provincia. Así que, bueno, información para toda la familia y mucha diversión para los niños. Así que los esperamos a todos, a partir de las 14 hasta las 19 vamos a estar con los juegos para los niños. Contamos con una página de Instagram y es por Muni Jujuy. Pedirle a los jóvenes que nos sigan y, por supuesto, decirles que en esa página tienen toda la información que acabamos de mencionar. Si tienen alguna duda, también hay un equipo que permanentemente está contestando. Así que cualquier duda que tengan, se manejan con la página. Y, por supuesto, invitar a toda la familia del barrio Mariano Moreno y de todos los demás barrios de la ciudad que se acerquen este sábado 8, donde van a tener múltiples actividades. Diríamos que para casi todas las edades. Así que nada, los esperamos. Tenemos por el Instagram la página y, personalmente, ese sábado a partir de las 11 de la mañana es importante, como dijo mi compañero, que los menores de edad vayan acompañados de un adulto mayor.